Y hoy quiero decirles que con mucha satisfacción podemos decir que tenemos una Comebol abierta y transparente. No tengo dudas que si hay una confederación que tiene capacidad de clasificar a todas sus asociaciones miembros, es a Comebol. No quiero que nadie se enoje. Somos la única confederación, entre paréntesis, que sus 10 asociaciones miembros tienen fútbol profesional. Presidente Infantino, como nosotros sí creemos en grande, y porque queremos hacer justicia, y porque queremos que vos y todos mis compañeros también crean en grande, aquí te quiero hacer entrega de una carta de solicitud firmada por los 10 países a que el Mundial 2022 ya se juegue con 48 equipos. Y que Comebol dispute sus 6.5 plazas. Quiero proceder a entregarte, Presidente, y tener de testigo a toda la audiencia. Aplausos. 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 Aplausos.